Buen día, ¿cómo están? Muy buen día, estamos iniciando esta edición especial de agenda parlamentaria aquí por Canal Cinco Días. Edición especial porque estamos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una conmemoración muy importante para las mujeres que siempre vienen luchando por las reivindicaciones de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, que es algo que todavía estamos construyendo, a pesar de tener una sociedad muy conservadora muchas veces, el avance que ya se dio es importante y no solamente eso, sino que se sigue avanzando a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, a pesar de tantas cosas que forman parte del día a día de esta lucha, hoy se puede mirar con una mejor perspectiva la situación de la mujer y en particular vamos a adentrarnos un poco a la política, cómo la mujer tiene su espacio en política, cuál es la gestión de la mujer, con qué visión gestiona la política, también se hablaba bastante acerca de la diferencia en cuanto a la percepción que tiene una mujer hacia el servicio público, al servicio comunitario y eso vamos a hablar hoy con la concejal de Asunción, Fiorella Forestieri, que ya está en comunicación con nosotros. Concejal, buen día, ¿cómo estás? Bueno, feliz Día Internacional de la Mujer. Buen día, buen día Luis, bueno, muchísimas gracias por este contacto, realmente un gusto poder encontrarnos, estuvimos en tu programa, vos dando espacio a las mujeres antes de ocupar esta banca y bueno, es una alegría poder hacerlo ya desde la banca de Yo Confío en la Junta Municipal. Rescatar de lo que decís, que hoy sí, hoy es un día que reivindicamos esta lucha, ¿verdad? Una lucha histórica. Algunas personas me dicen, no, hoy no, mejor no digas, no se dice feliz Día. No, yo creo que el tener un, yo les digo a todos, no, sí está bien también si quieren decir feliz Día. Particularmente creo que tener una lucha, que tener un sueño es algo para celebrar, entonces hoy reivindicamos nosotros una lucha en honor a un pasado, a un presente y al futuro de muchas mujeres, ¿verdad? Recordamos en el Día Internacional de la Mujer, como hubieron mujeres que literalmente murieron quemadas por defender los derechos de otras y eso es lo que estamos reivindicando hoy con este día Lila, con este día en el que marchamos y con este día en que con más fuerza tenemos que arribar a las mujeres, Luis. Bueno, Fiorela, si vamos a tener que tratar un poco de analizar tu experiencia como mujer, como política, sabemos que también sos compañera, pareja de un político, ¿verdad? Que tenés esa vivencia cotidiana de la política, no solamente ahora en tu función de concejal, sino que la tuviste antes. ¿Te costó mucho esto que estás logrando como concejal, ocupando un espacio público de elección popular? Sí, Luis, me costó exactamente 14 años. Yo no solo soy compañera de vida, un hombre político, ¿verdad? Una figura pública. Soy hija también de un político, nieta de otro político, por el lado materno y paterno. Y realmente, sobre todo, me costó el poder animarme a darme cuenta que la lucha más valiente que podamos tener y que lo que más podemos dejar es levantar nuestra voz por nuestros sueños. Yo realmente llevo esto dentro, pero me costó muchísimo empezar por decir que yo confiaba en mi persona y que era necesario que yo ocupe después de 25 años una banca liberal para la mujer en la junta. Fue así que, la verdad que sin el consentimiento de mi compañero, porque fue una información que le di, tomé este camino y bueno, hoy estoy acá para decirle a otras mujeres que yo sé que es difícil, pero que es necesario que ocupemos más espacios en la toma de decisiones para que nuestra voz realmente sea escuchada, nuestra voz y la voz de nuestros hijos, hijas, por una sociedad más igualitaria. Pero sí, Luis, me costó muchísimo, me sigue costando, sigo desaprendiendo para aprender y ahora me cuesta mucho el tiempo que renuncio, especialmente a la más chiquita de mis hijas, porque sé que es un tiempo que no voy a recuperar, pero lo hago también en honor a ellas. Tengo tres nenas, así que espero poder dejar un Paraguay más amigable para ellas. Y ya que estás en un espacio, en un colegiado, donde las discusiones siempre se dan en la plenaria, en las comisiones, en el intercambio diario de opiniones con tus colegas, no se puede tampoco muchas veces remediar en cuanto al grado de participación que tienen las mujeres en la plenaria, en la junta municipal, y hubo un caso hace algunas semanas atrás donde te sentiste muy molesta por expresiones de tu colega José Alvarenga. Sí, realmente recalcar primero que nada que esto no es una cuestión personal, por lo que voy a obviar incluso nombrarlo, ¿verdad? Pero es algo que es importante aclarar, que es importante aclarar contundentemente. Yo no voy a permitir, como dije aquella vez, no voy a permitir en la Junta Municipal de Asunción que se siga usando dialectos que parecieran, Luis, no ser violentos, que parecieran no ir, como ellos dicen, contra una, o como él manifestó que era algo jocoso. Las manifestaciones fueron claras y dijeron, pareciera que algunos, algunas, necesitan de un novio o novia para sostener la discusión. Fue ahí que denuncié, denunciamos y hasta ahora continúa que esto es violencia de género. Y Luis, es muy importante en el día de hoy, en la lucha de hoy, tener este espacio que tengo contigo, para aclararle a todas las personas que nos ven que la mayor forma de debilitar una lucha es sacándole legitimidad. La violencia de género, justamente eso. Cuando vos, la violencia de género no tiene género, no es femenina o masculina, es violencia de género. Pero cuando vos decís frases machistas como esa, activás inmediatamente deducciones en la mente de la gente, que se llama micromachismo. Entonces, si yo te digo, no tiene el mismo peso que yo te diga, a vos, Luis, parece que te falta novia, a que le diga a una mujer, parece que te falta macho, parece que te falta hombre. Y esa es una realidad. Y eso ya no se puede permitir. De hecho, eso ya no se da en ninguna parte del mundo. Creo que nosotros, como concejales, como autoridades, tenemos que ayornarnos y tenemos que estar a la altura de las circunstancias nacionales y mundiales. En el trabajo que te ocupa en este momento, en ser concejal de Asunción, representar a vecinos, a vecinas de Asunción, ¿qué hay que hacer o cuál es tu proyecto que vas a, o que estás encarando, vas a iniciar para tratar un poco de mejorar las condiciones de vida en sociedad de las mujeres en Asunción, concejal? Bueno, te comento un poco sobre el trabajo que hicimos durante estos poco más de tres meses y algo, ¿verdad? Lo primero que nada, comentar a la gente que nos está viendo que ocupamos la presidencia de dos comisiones, una comisión de equidad y género y la otra comisión, la de la niñez. Dentro de la niñez, para empezar por un tema que todavía no tocamos, comentar que lo primero que hicimos fue recorrer los comedores de niños. Ver el estado en que se encuentran, he estado realmente con mucho por hacer porque la pandemia golpeó mucho esas áreas, se cerró todo muy de pronto, se tiene que reabrir también de esa manera. Bueno, verificamos todos los comedores infantiles también de la mano con la comisión de equidad porque sabemos que detrás de cada mujer, de cada madre, existen muchos niños, ¿verdad? Existen los niños, al igual que muchos padres también. Solicitamos un informe a la municipalidad porque el día de hoy, en el marco de los festejos del 8M, lanzamos desde la comisión y desde esta banca, con el acompañamiento del colega Berni, que realmente me puso el estudio jurídico familiar a disposición. Lanzamos la atención gratuita para mujeres, absolutamente gratuita, con un número de WhatsApp para mujeres que necesiten representación legal en problemas de familia, violencia, laboral. Este servicio va a ser totalmente gratuito. Pero además, como también integramos la presidencia de la comisión de niñez, lo vamos a hacer, Luis, con un acompañamiento psicológico para estos niños que se ven afectados por estas circunstancias. Por ejemplo, te cuento así cortito un ejemplo. En el primer caso que tomamos, gratuitamente, la madre se separa del padre, sale de la casa familiar, primer gran golpe psicológico para un niño que comparten la paternidad de 7 años. Ella sale porque el hombre tiene arma, tiene una profesión que le da la oportunidad de tener arma, la amenaza con arma. Eso el niño ve, ella se retira del hogar y el niño, por supuesto, se encuentra muy afectado. Además de llevar la asesoría legal, porque ella no quiere perder su domicilio, sobre todo. Bueno, creo que tuvimos un problema, tenemos un problema de conexión con la concejal. Estábamos hablando con Fiorella Fioresteri, ella es concejal de Asunción. Estamos hablando acerca del rol de la mujer en política en este Día Internacional de la Mujer, cómo se desarrolla en nuestro país la inclusión de mujer en política. Vimos muchas experiencias en varios congresos, en varios periodos del Parlamento, sobre la presencia de mujeres en cargos importantes. En el caso particular de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, aún no tuvimos una presidenta mujer, por ejemplo, sí vicepresidenta. vicepresidenta en la actualidad, también la vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores, la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega. En algún momento tuvimos Miriam Alfonso en la Cámara de Diputados, en algún periodo. Por eso hoy estamos hablando de qué manera la mujer, una vez que asume el cargo público electivo, desarrolla sus actividades y representa esos intereses tan comunes que hay dentro del ámbito de los derechos de las mujeres que muchas veces las políticas públicas incluso no son bien dirigidas o no son bien aplicadas para que eso pueda tener un resultado mejor, un resultado positivo. Ya estamos de nuevo, recuperamos la comunicación con la concejal. Bueno, seguías diciendo, concejal, que dentro de tu trabajo actual en la Junta Municipal ya venías implementando algunos proyectos que tienen que ver con los comedores y también con otros espacios que pueden servir para que la mujer pueda desarrollar sus actividades. Sí, así mismo, Luis, como te estaba mencionando, esa era una acción pertinente. Desde Yo Confío buscamos eso, buscamos no solamente proponer, sino que accionar, porque es una realidad que la municipalidad asunciona, al menos calculo que la mayoría de las instituciones tienen mucha burocracia, Luis. Es difícil de entrada hacer las cosas. Por ejemplo, también hemos solicitado informe a la Dirección de Políticas de Género sobre la agenda a llevar este año. Solicitamos a la Secretaría también de la Niñez. Eso lleva su tiempo, llevó su tiempo. Hemos mantenido una reunión con la Ministra de la Niñez. Hemos mantenido una reunión con la Ministra de la Mujer. Hemos visitado Ciudad Mujer. Entonces, todo ese proceso realmente lleva su tiempo, pero el tiempo también apremia en lo que a igualdad se refiere. Así que accionamos desde el día uno. Hemos recorrido in situ, como te mencioné, los comedores. Y bueno, es el trabajo que venimos haciendo. Además, visitamos también in situ, Luis, recordarás, porque fue también noticia, el albergue, que lastimosamente tengo que decir que necesitamos buscar una solución. El mayor problema que tenemos las mujeres para tener igualdad es la violencia. Y eso se ve lastimosamente día a día con la cantidad de denuncias que tenemos que hacer. Desde niñas, novias, esposas, ex-esposas, realmente esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar por nuestras familias, tiene que cambiar porque la sociedad sin buenas familias no puede ir para ningún lugar. Bueno, consejal, ¿qué mensaje le dejas a las mujeres en este día de conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Ya sabemos también lo que significa para las mujeres trabajadoras este día, para aquellas mujeres que día a día tienen que llevar el pan de cada día a sus casas. ¿Cuál es el mensaje de Fiorella, de la concejal de la Asunción hacia las mujeres en este día? Primero que nada, mi mensaje para todas es felicidades. Lo estamos haciendo súper bien, lo estamos haciendo de la mejor manera que podemos. No existe un ser humano sobre la Tierra que pueda dar tanto amor como nosotras. Así que todo lo que sea que lo estás haciendo, lo estás haciendo bien. Pero, si como yo, tenés algún sueño guardado, que en mi caso era ser concejal, no retrasas más ese sueño. Contás conmigo en la Junta Municipal y contás con muchas otras mujeres ya ocupando espacios de poder. La política nacional nos necesita, te necesita, necesita de tu corazón, de tu cabeza, de tus ganas y de tu liderazgo. Así que yo confío en las mujeres. Ese es mi mensaje para todas las mujeres. Concejal, muy amable por su tiempo. Feliz resto de jornada. Volveremos a hablar oportunamente. A las órdenes. Gracias Luis por la llamada y a todo el equipo que trabaja detrás tuyo. Gracias, muy amable. Fiorella Forestieri, miembro de la Junta Municipal de Asunción por el PLRA hablando. Hoy es un día muy especial, día de conmemoración, de recordar las reivindicaciones justas, necesarias, de todos los días, pero hoy haciendo hincapié por este Día Internacional de la Mujer, aquí por Canal 5 Días, hablando con mujeres protagonistas en la política. Cerramos esta edición, mañana tenemos una larga jornada de actividades en el Congreso Nacional, vamos a estar con todos los detalles de la sesión de la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar en diputados después de la última sesión, después del bochorno, después de los incidentes ocasionados a raíz de la elección de la nueva mesa directiva? Mañana vamos a estar con esos detalles, vamos a hablar con los protagonistas en vivo y en directo desde la Cámara de Diputados, sesión ordinaria de la fecha de mañana. Será hasta pronto, que pasen bien.